NUMBERS Bueno... Vamos a buscar el caballito Sera o no sera un caballo? Que decimos? Y yo te he dicho Que lo veia booguear Que había un caballo En el segundo piso ¿Sabes por qué? Porque hay un caballo En el segundo piso Pero no entiendo Como pingo he hecho Porque había un caballo Digamos desde ahi Lo veia desde el agua Boludo Estaba flotando en el aire El caballo Esa es la luz No se porque cuando le pega con el hacha explota, mira ¿Por qué? No se boludo Alto bug Explota a la puta que te parió ¿Sí? Sí boludo, lo está haciendo pingo No ¿Qué decir? La troleada del año, lo hacemos pingo No No pones No ponesse tan culiado No Si boludo, el hacha de diamante me quedo tiritando Es que yo tengo todo de piedra hijo de puta Vos tenés todo El desenlace más verga que he visto en mi vida ¿Vos me has tirado un hacha de piedra? Sí, pero hace mucho El desenlace más verga que he visto, culo en mi vida Un caballo explotado Vamos a llevar el caballo llorete ese Para, a ver A ver, vamos a ver Pero si no sé, con azúcar, con qué era que se lo puede yo Trigo, vení Vení, ya Tomate con trigo ¡No! ¡Deja de explotar, pelotudo! Vení, vení caballo Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení A ver, por eso no puede salir Oh, ahí está abierto A ver si el podro rompe Vení, hijo de puta Vení, salí de ahí vos Con el sapo de mierda No, no viene, vení No te da un cesto de pelota Ahí viene Vení, vení Sí, bug Bug, 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 bug Aprovecha el bug Vení, vení, vení caballito Al agua Ya está, libre, mira Se va a suicidar No, no, boludo Se va a hacer pingo Se acabó, caga el caballo, amigo Vamos, vamos Lo llevo para Lo llevo para nuestra propiedad Mostrale el trigo, culiao A ver si te sigue Die, diez años Le voy a ver todo para encontrar Y traer este caballo No sé cómo lo traigo hasta acá Yo también, la verdad Si le meto un saco Y se cae al agua De ahí lo lleva Vení, vení Vení, caballo Sí, yo te aseguro Que si sale de la propiedad Del vago Ya ha cagado No Lo mata Para, para Sí, vení, caballo de mierda Uh, me cago en la mierda Boludo, para Adivina quién se evoga Habanada como un ladrillo ¿Puedo decir que con azúcar? No, sí te ha seguido Con esa mierda No me ha seguido Se ha re-gogeado el caballo No No, sí te estaba siguiendo Te ha mirado con ojos lindos Sí, hace lo que quiere Mirá Ahí está, ahí está Ahí me ha mirado ¿Qué? ¿Azúcar? Mirá, mirá, ves Mirá, mirá ¡Share! Se me ha crecido Oh, un cesto de pelota Se vuelve adentro En la habitación Eso hace siempre Sale, toma un poco de aire Tomá, dale azúcar Tomá azúcar Uh, se la come el azúcar Y ve ahí No Qué caballo de mierda ¿Se la comió el azúcar? Sí, se la comió Ah, no, ahí está Y me la devuelve ¿Pero por qué me la devuelve? Ay, porque estamos en esta mierda No me robé el barco Hijo de puta Mirá, no tenemos una montura, boludo Ahí está, ahí está Lo voy a empujar Lo llevo a la fuerza Vamos Llévalo a tu casa, llévalo Vamos Ya está, ya ha salido De la propiedad Una mierda el caballo Para ahí era o no Ahí, ahí Yo lo voy a empujando Vení Vale Pabre No, no, para ahí no En diagonal No es para acá derecho Ahí, mira Ahí se lo veo a los ladrillos Ah, ya Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug El bug Ya llegó Buf No pueden ser tan culiados Que no No, no Aprovechalo Dale, dale A ver Ya cagado Este mío Adivina quién tiene un corce Ya tiene caballo Un caballo negro Mirá si viene el dueño Y lo ve a los dos culiados Empujando ahí Ya está Caballo, padre Pib Listo Mira, relincha Basta donde quiere El caballo Pelotudo este Pelincha de la alegría El culio Vamos Caballito No se asaltan No se asaltan Ahí está Ahí lo he enganchado Ahí lo he enganchado Comprate una montura Hijo de puta No No, no Se va No, no ¿Qué haces? Mira Empezó a agarrotear como loco Pelotudo Se quiere ir de nuevo A el chervase Ahí donde está Pobrecito el dueño No vaya Voy a caer a decir Qué pingo le ha pasado A mi caballo ¿Dónde está mi caballo? No puede reventar Así que no ¿Por qué revienta Cuando le pega una hechaza? No entiendo No, no le va a querer pegar Aquí porque aquí Sí ya era Porque ya está fuera Del territorio Cualquier ¿Y qué pasa si te lo hago miedo? No Este va a ser Pegaso Va a ser Pegaso ¿No tenés una montura? ¿En serio? Es una miedo Ya no me voy por ahí a buscar Tenés todo de diamante Todo encantado Y no tenés una montura No Para ahí no Para ahí no Es que no Sí hace lo que se le canta El pingo El caballo me lleva a mí Bueno ya Ya hace lo que quiere ¿Verdad? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Lo voy a hacer pingo No No Ya llegamos No Se sigue haciendo el boludo Y no hago miedo Dale hijo de No ¿Qué pasó? Se está hundiendo El caballo Ahí está Mirá Ya está cansado Qué cansado Vamos Vamos ¿Vamos para el Fortray Center? ¿Vos decís? Y le metemos ahí la Sí Porque allá no hay espacio Boludo Lo llevo para allá Para el Para el Una Una vallita Pero qué caballo De mierda Mira esa gateada Culio Es muy obvio Que era su caballo Cuando venga para aquí Dale Dale No te caiga No No Culio No Se vuelve Ya se va al pingo Ven Hijo de puta Anda se vaya Anda se vaya Yo lo voy a intentar meter Anda se vaya Así lo Lo encerrá Bueno Pero deja de pecharlo Pelotudo Es que Se ha trabado El culio Subiste La puta Que te parió Anda se las vaya Bueno Voy a traerlo nomás Se está hundiendo Ahí está Ahí está Ahí ha subido No Ni me acuerdo Cómo se hacían Las mierdas Ay qué pelotudo Con palo Palo y Con palo nomás No Aquí tengo que hacerle Una puertita No Mira Lo montó No Ya está Vení Trae saca Mira tiene un montón De corazoncitos De vida Vení caballito Vení Vení Meta nomás Pero no me saca Supuestamente te saca Y te vuelve a subir Y te vuelve a sacar Y así Hasta que Ya ¿Así? ¿Y qué te deja? Moverte o no? No No porque no Tengo domesticado Ahí está Vení Vení Y traelo Para aquí Ahí está Si va solo ¿Hace lo que se le canta El pingo? Sí Está cero Estás contento Es un vaquillón Vení Y traelo Al hijo de puta Le voy a hacer Como Como un camino Que no tenga Escapatorio Como una guía Más de dos bloques Si puede Buguea que no Ay ¿Por qué no ¿Por qué no has hecho Las vallas? Papá ¿Para qué te traje? ¿Para qué? ¿Para qué te traje? ¿Para qué boludo? Hacele las vallas Mira esa mierda Mirá Lo que está haciendo Cualquier cosa No Vení boludo Si metelo aquí ¿Cómo querés que lo lleves Pelotudo? Ahí Ahí Lo empujé Se va Se va Salí de atrás No Ahí está Dale Empújalo Ahí está Cerrá Cerrá Mirá No tengo Madera No tengo Nada Tengo Porque me has Alzao Todo Dale Dale Ponele No tengo Nada Para ponerle Cualquier cosa Un cubo El resto Tapale De dos Por dos No va a poder subir No No tan ahí No te va Alcanza Chao Adivina quién No puede escapar Nunca más A las piñas Lo mostré Misión Complete Hemos hechole un caballo Así Ahí se queda En la caja fuerte Hasta que veamos Qué hacemos Con el Con el Pobre Tenemos Una montura Vamos Dejo Una ventanita Mira Qué Culia Cómo le vamos A panar El caballo Al bagui Para que tenga Una puertita Se debe Querer morir Pobrecito Que se cague Por negro A mí no me deja Abrir Porque estoy Por criptano Para No si te deja C P C Mueras No voy a montar el caballito Chao Adivina quién No puede salir Madre Chao Mira Aprove Bug ¿Dónde estás? No Culia Pare de buggear Qué culia Épico La verdad Que por lo menos Hemos cumplido Con la misión Inesperada De chorear Un caballo Alta troleada Sí Me acuerdo Cuando entré Me dice No Pero dice Lo único que sí Dice Imagínate No podés tener Un caballo Nunca Dice Si estos negros Ya se han recolgado Todos Ya tienen Todos los caballos Ahí está En el caballo ¿Ves? No te he dicho Vamos Encontré Un caballito Y negro Encima ¿Qué más puede pedir? No puede pedir Más nada No Nada más ¿Qué le puede pedir a la vida? Nada Uy Tiene para hacer un cartelito No así pongamos Propiedad casi privada Tiene un trigo Para Comerá o no? Ya no me deja ¿Qué has hecho? Ya la has protegido A la cosa Sí Sí Culia Mira si bien Llega Entra Ahí está Toma Come Toma 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 No quiere Toma Cuando le pone la montura Recién te deja ponerle el nombre ¿No? No Para ponerle el nombre Tiene que Conseguir una desafiñada O como se llama O sea Etiqueta Bueno Que culiao ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a destruir algún portal Algo Dale Sí Vamos a trollear un par ¿Qué pasará con Tornado? Estos dos pelotudos Podrán trollear Cuando portal se les cruce Por el camino No se pierdan El próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!